Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteros del mundo ¿Cómo están? Hoy día 8, eh, día 8 de preparación y es augura que mañana es el cumple del Venta Club, ¡vamos! Bueno, sin preámbulos, vamos al día 8 Hoy veo que el fondo del acuario está un poquito sucio así que lo que voy a hacer es cambio total de agua de los dos ejemplares no de la pecera afuera, sino de los dos ejemplares así que bueno, vamos a ir a eso primero le voy a dar de comer, le voy a dar de comer solo discura y después, porque no conseguí, o sea, tengo que ir a buscar el frasquito de comida ahora el mediodía así que por ahora le voy a dar las bolitas de discura vamos a mostrar cómo come y a la tarde voy a traer la comida especial bueno, acuérdense, los que empiezan hoy con el alimento graso desde el primero alimento graso y después el alimento comercial normal, ¿sí? bueno, vamos a eso bueno, estos son los peces hoy, ¿sí? ven que el fondo está, aparte que hay mucha caca, ¿sí? bien todo eso, si no lo limpiamos, después van a generar bacterias que pueden ser nocivas y los peces se pueden empezar a pliegar entonces, para que no se plieguen, lo que vamos a hacer es, le vamos a dar de comer las bolitas de discos gran y después le vamos a hacer un cambio de agua ¿está bien? la hembra está ahí, está desesperada por comer mirá, se quiere comer algo que hay acá en el vidrio y el macho está ahí, también a la espera, mirá también hay que caer unas pulguitas de la de afuera, pero bueno bueno, vamos a preparar la comida vamos a dar la comida y le vamos a dar en este mismo instante bien, haciéndonos un corte, muy bien, perfecto acá tenemos nuestro discos gran, discos gran, discos gran listo, dos bolitas a cada uno han caído, la hembra como siempre la hembra va al ataque, es infernal come, 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 come las pulgas de agua que ven ahí, están del lado de afuera el macho ahí está, ahí la ve venir la vio caer, pic ahí está, pic, pic bueno los peces se encuentran bien, sanos 27 grados, el pH es 7,2 sigue exactamente igual lo que vamos a hacer ahora es una vez que terminen de comer es limpiar los dos frasquitos vamos a mostrar como lo saco como lo limpio vamos a mostrar todo para que ustedes estén al tanto de todos bueno, vamos a hacer el primer lavado el primer lavado va a ser mágico tengo una cajita igual que la que tienen ellos ahí, pic, pic, pic voy a agarrar al macho bien y lo voy a pasar a la cajita pic tiene agua 100% nueva tiqui, tiqui bueno, ya está el primer lavado del macho 100% es más rápido echarle agua, decía mi abuela vamos, ahí abrimos sacamos el separador y ahora saco esa cajita y la vamos a lavar sacamos esta la vamos a poner a lavar y esta vuelve al centro de la escena vamos tiqui, tiqui listo ahora lavo la otra lavo la otra y hago lo mismo y mientras tanto la justicia mientras que voy lavando la otra voy a dejar que se vean un poquito miren como enloquece enloquece el macho es bueno eso la hembra está ahí tranquila ahora ahora lavo la otra la otra bueno lavado el primero ya lavamos el segundo ahora vamos a trapar a la nena hola, hola ping listo piqui, piqui piqui, piqui y pasa a agua nueva muy bien sacamos cajita la cajita mirá la mugre que tenía el fondo de la cajita bueno y ahora ya está lista para volver a su medio ping, ping volvemos al separador vamos a hacer el separador empujamos un poquito y broche fundamental el broche para que no se levante este separador listo 30 segundos tardamos en limpiar los dos peces si no se compliquen enjuaguen las cajitas solo con agua ahora que van a tener agua nueva seguramente el macho en lo que será iba a ser medio traten de mantener los niveles iguales si y les quiero mostrar algo miren lo que se está formando en el agua de acá afuera ven todas esas partículas en suspensión bueno hay pulga de agua y hay microorganismos que serían infusorios eso nos va a servir para que sea comida de nuestras próximas crías por eso es importante que el agua de afuera esté limpia a 27 grados si con un musquito de java que el musquito de java va a hacer el ciclo del nitrógeno va a absorber la amonía porque no hay amonía porque no hay peces si y y bueno y va a oxigenar el agua así que bueno acá está estos son los peces lavados ahora a la tarde a darle la otra comida bueno y acá estamos dándole la segunda comida del día hoy arrancamos a darle el American Soft si es un alimento a base de carne de insectos si está muy bueno y tiene un poquito más de materia grasa que otros alimentos y como ven los peces lo aman showing los peces son los peces y que Alimento hace carne Vamos Bueno, acuérdense A partir de hoy, día 7 Esta sería la primera comida Yo la hice al revés porque bueno Tuve que ir a buscar el frasquito Gracias a la gente de Tropical Que nos pasa el producto Para que lo probemos, ¿sí? Tropical, línea Soft America Ya la tienen toda la descripción Tiene 41% de proteínas O sea, tiene un poco menos de proteína Pero tiene un poco más de grasa Y este es el S El small Que es el pedacito chiquito Que es para animales hasta 3 centímetros Dos centímetros y medio Así que buenísimo Bueno Espero que la preparación siga bien Y que todos vayan a la perfección Mañana arrancamos con soft A la mañana Y en el común de la tarde Acuérdense que mañana es el cumpleaños de la venta La Argentina Así que quizás el video se retrasa O lo haga muy temprano Así que nada Nos estaremos viendo ahí Éxitos con la preparación Bueno Octavo día de la preparación Todo va muy bien Todo va muy bien Mucha gente se va enganchando Hoy arrancamos a darle el alimento nuevo de Tropical Espero que les guste Y que lo prueben Pruebenlo porque es muy bueno Así que nada Confíen en sus peces Siga la preparación Al pie de la letra Paso a paso Dos comiditas por día Si tienen seco Solo seco Si tienen vivo Una vez vivo Una vez seco Si tienen solo seco Dos veces Pero no se sarpen No le den de más Y nada Y Y los peces están ahí Comen, comen Se llenan de huevos Y el día 16 Vamos a hacer un desove estupendo Así que bueno Agradezco a todos los que le dan apoyo a los videos Gracias por compartirlo Si, los que ya saben Los que lo ven el video Denle like Así tenemos la misma cantidad de like Como de vistas Y Los que no se suscribieron hasta ahora Se pueden suscribir Obviamente si les gusta el contenido Bueno Les mando un abrazo a todos Y nada Acá en víspera del cumpleaños El Betaclub Es lo que sigo haciendo de todo Pero nada Corriendo Siempre trabajando por ustedes Que me encanta Así que Muy buenas tardes Muy buenas noches Y buenos días para todos Gracias por ver el video